Voy a hacer como el otro día, a ver si... Voy bien, voy guay, porque guay está mojado aquí. Voy a hacer como el otro día, a ver si está mojadito. La acción de estar hecha padre es a calar. Abuela. Voy guay. Voy a hacer como el otro día. Ahí está, ahí está. Muy buena. Voy a hacer como el otro día.